queríamos hablar de tu vestido platícame un poquito les presento a la esposa de omar chaparro a la bella sport hola buenas noches mira qué tal pues este vestido es de un diseñador mexicano de colima súper joven que se llama carlos pineda y yo creo que hay que seguirlo y poner un ojo a todo lo que está haciendo porque es maravilloso me encanta esto que está haciendo de como recuperar y honrar el tema de de ser dama de no tener que mostrar todo para no para no o sea eso sigue siendo coqueta y te miras preciosa elegante la pregunta es porque las mujeres tenemos que mostrar nuestro cuerpo tanto porque tenemos que hacer sus movimientos tan sensuales porque mira no yo no soy así no lo hagas pero ahora como mamá me encantó la propuesta de carlos que digo qué bonito que las niñas puedan volver a este pudor este pudor coquetón de que llames la atención así cuando pases pero no sé como que 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 seas etérea y especial no y a él le gustan más destapadas o tapaditas como que te enamoré como lo enamoraste preguntarle pero bueno yo creo que está todos los hombres les gusta la mujer y las curvas de la mujer no también pero por eso me gustó la coquetería de este vestido porque realza tu figura sin tener que estar estaría no sé cuáles tienes planes en el mundo artístico te gustaría formar parte de esta carrera no 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 para nada de la no 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 yo siempre sea una emprendedora social este a mí me gusta luchar en contra de la trata de personas y defender a la niñez a las mujeres ese es mi trabajo y creo que siempre se ha acomodado muy bien con lo que hace omar porque al final tenemos un micrófono una cámara web en que nos ve y eso nos apoya muchísimo para las causas como que hay un balance no él se dedica al arte a ti tú te dedicas pues el activismo social así es así es lo que te enamoró de marcha para ahorita que no nos está escuchando pero lo estamos distrayendo porque nos está escuchando yo lo conoce sabes que me encantó hace ya imagínate estamos cumpliendo 17 años de casados y duramos cuatro de novios o sea sea más de 20 años y cuando lo conocí todos los los chavos en mi universidad pretendían mucho un estatus un look ya voy a ser licenciado que somos licenciados en administración de empresas los dos y él siempre fue auténtico siempre fue sencillo siempre fue juguetón me hacía reír ya me están contando todo lo bueno y lo malo de ti hola lo malo también entonces no sé si te estábamos distrayendo con lo que todo lo que estaba contando esposa de creer fíjate la conozco bien lo malo me lo dice pero no lo no lo dice a los demás oye qué linda pareja hacen platicanos por favor preséntanos a tu a tu hermosa con mucho gusto mira ella es andrea chaparro la mayor de mis hijas tiene 16 años es una mujer muy sensible no quiere nada de navidad más que unos patines usados es muy sencilla muy hippie ahorita tardamos dos horas en convencerla que se pusiera vestido porque quería venir en jeans así es ella toca el piano canta es pinta pinta es una artista actúa pero es muy modesta y no le gusta andar mucho que como que te guste de cantar a ver cantarnos un poquito janta tu papá también es un gran cantante pues no sé me gusta lo más o a con esa de palomas no sabe lo que es palomas palomas o estas como que tiene una mecha le prendes y truena ya no es palomita para más cuando cantan nunca han cantado juntos una canción a él es una que es el de chávez ni en su face de final cortina en inglés muy bien te gustaría ser cantante seguir la carrera de tu papá pues me gusta cantar pero no sé me gusta hacer muchas cosas entonces no estoy segura que bien te tengo que felicitar también porque viene no manches frida 2 hay muchos fans que la están esperando con mucha pero mucha ansiedad ya no ayer terminamos el final de hecho en méxico por eso subió un vídeo con tutu y vestido de gloria trevi era parte de la película vamos a estar en tutu y toda la cosa hay sorpresas mira yo traía un juego pero yo no sé si lo puedes jugar con tu hija porque yo sé como él es como él es bien sí ok con los dos pero tú te cierras los ojos no 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 es un juego bien divertido este prácticamente tiene que construir una historia y como pareja vamos a ver pueden pues participarnos no sé este o sea cuenten una historia ya entonces cada quien escoja tú escoge si escojan divídansela y van a contar la historia dependiendo pues las divídanselas ahí a ver y a ver qué tan bueno eso para construir la historia primero tu mamá saca la primera sé que las a ver que cómo van a construir ese this is going to hurt more than it hurts you this is going to hurt me more than it hurts you and then he hit you prácticamente vean los dibujos y cuenten la historia no sé cómo contar es esta historia dónde termina qué onda con esto esto es esto es para adultos mi hija tiene 16 años no lo puedes ver de otra manera ah bueno sí cierto este iba esto este iba a estornudar y traer las manos sucias dijo ayúdame no estornudar y le puso las pompis quieres estornudar de nuevo aquí estoy para ti check out this asshole dijo no hables de esto que nadie se entere lo que sucedió creo que tienes que tomar un baño creo creo que me enamoré de tus glúteos seamos novios la última díganme a las drogas don't do drugs don't do drugs stay in school es importante son muy talentosos como familia jajaja jajaja no había un cambio en su juego Carlos Viva se volvió a casar te piensas volver a casar con Tomoha sí cuando en cuando cumplamos 20 años felicidades muchas gracias muchas gracias . muchas gracias . 센터